Un socavón de aproximadamente 4 metros de profundidad se abrió sobrevenida de los maestros a la altura de calle Siete Colinas. Tenemos por ahí un derrame de aceite, que es más o menos una densidad de entre unos 25-30 litros aproximadamente. Tenemos lo que es el derrame que se absorbió con material de absorbente y esperamos nada más a que lleguen las grúas para poderlo extraer y poder hacer la limpieza. Tras el percance no se registraron personas lesionadas. Gracias.